Nos encontramos nuevamente en el segundo bloque del tesoro de la sencillez, los especiales de Voy de Camino. Seguía recopilando estos escritos que después los fui transformando en mi propia experiencia. Despréndete de la ropa vieja que ya no te pones. Despréndete de los adornos que ya no los ves aunque estén allí. O de los libros y libros ya leídos o por leer que no hayas tocado desde hace más de un año. Alcanzarás entonces el grado último de tu perfección, la síntesis y la simplicidad. ¿Acaso es posible recibir sin antes hacer un hueco? No conceda más importancia a las cosas que a los valores humanos, amigo. A tu paz, a tu libertad, a la belleza y a la vida toda. Y para esto, tarde o temprano descubrirás que hay que estar ligero de equipaje. Son demasiadas las cosas que nos invaden. Hemos permitido, ¿verdad? Nos secuestran y nos alejan de lo esencial. Hagamos un salto de la conciencia, amigos. Quedémonos con lo que realmente es esencial. Te aseguro, mi experiencia lo marca, que es muy poquito lo que necesitamos. Y todo tiene que ver con unos niveles muy sutiles. Que hacen a la alegría interior, a la paz interior. Lo irás descubriendo. Todo esto que te comparto no es un dogma. Se va llegando. No es que hay que hacer esto. Esto se llega. Si te da empatía, te estoy diciendo que te animes a dar este paso. Nuestro espíritu, a su vez, se atasca como un desván lleno de trastos viejos. Así no podemos movernos ni progresar. Pero vivir estriba precisamente en progresar. Admitir la acumulación. Adquirir, admitirla, que hay acumulación. Es admitir que estamos trabados. Que estamos limitados. Como un camino lleno de vallas. Que nos están tapando. No podemos ver lo que sigue. Porque estamos apegados. Apegados a tantas cosas materiales. Y luego vamos a hablar un día de las afectivas. Esa que queremos poseer. Que creemos que amamos porque nos duele. Porque lo que duele en realidad. Es no desapegarnos. Uy, a recuerdos. A personajes. A posiciones afectivas. A roles equivocados. De padre. De pareja. Nosotros vamos a descubrir un día que no poseemos las cosas. Hemos permitido que ellas nos posean. Todos somos dueños de tener lo que se nos antoje. Pero lo que cuenta sobre todo es la actitud frente a las cosas. Conocer los límites de las propias necesidades. Y lo que esperamos de nuestra propia vida. Saber lo que nos gustaría leer. La película que deseamos ver. No hace falta poseerla y tenerla en estantes. Los lugares que nos proporcionan un goce profundo. Generalmente vas a descubrir. Son los que te contactan con la naturaleza. Constantemente renovándonos en esos nuevos lugares. A lo material. Hay que concederle un mínimo de importancia. Aparte de. Si la comodidad. La calidad del entorno. Y uno o dos muebles bellos. Negarte a tener en demasía. Es darte la posibilidad de apreciar con más plenitud. Lo que aporta placer espiritual. Sutileza intelectual. Afectos. Encuentros. Esos rincones mágicos. Para tener esos encuentros con amigos. O con el amor. Tira lo que sea inútil. O que ya está demasiado usado. Lo que esté en condiciones de servir aún. Pero que no te es útil. Puedes donarlo. No pierdes nada con este gesto. Al contrario. Ganas mucho en satisfacción y alegría. Revende los bienes que necesites poco o nada. Echa el vacío. Hecho este vacío. Apreciarás al fin el privilegio de no tener nada que ofrecer a los ladrones. A las llamas. Al fuego. A las polillas. Y sobre todo a los envidiosos. Acá recopilé algunos escritos de libros. Partes del libro. Por ejemplo. Milan Kundera. La insoportable levedad del ser. Decía así. Yo había hecho de la sencillez. El principio unificador de mi existencia. Estaba decidido a quedarme solo. Con las cosas reducidas. A las bases esenciales. En algún lugar. De esta forma escética. Aparentemente. O espartana. Se hallaba una bendición. Y yo estaba dispuesto a meditar sobre el tema. Hasta apoderarme de esa bendición. En otros libros. Charlon Parion. Un vieux de creación. Una vida de creación. El mundo de los conocimientos. Tiene riquezas sobradas. Para apolar nuestra vida. Sin necesidad de chulerías inútiles. Que acaparan nuestro espíritu. Y nuestras horas de sano ocio. Y esto lo vi. Lo escuché. Me encantó. De una actriz americana. Una actriz muy sabia. No importa quién. Regálame una copa para champagne. Pero muy bella. De bacará o la lique. Para celebrar a solas. Mis aniversarios. No quiero tener cosas. Ni ser responsable de ninguna. Solo quiero que estén allí. Cuando las necesite. No quiero regalos más duraderos. Que un buen champagne. O un ramo de rosas de color exótico. Escuchen. Escuchen. Yo no quiero cosas. Quiero momentos. Hay amigos. El aquí y el ahora. Que no nos deja las posesiones materiales. Encontrar momentos por poseer o cuidar las cosas. Otro. El tiempo. No perderlo. No perderlo. Sino aprovecharlo más y mejor. En nuestros días. Es el bien más preciado. Nuestros días. Son la única cosa que nos pertenece en realidad. Nuestra vida es hoy. Ni el ayer. Ni el mañana. El tiempo es un presente sagrado. Tener tiempo, sin embargo, no es el único factor importante. La caridad del momento. Amigos, amigas. Es lo que cuenta. De vez en cuando, cambia de marcha. Evita que sudadeñe de nosotros la rutina. Ah, importante. Y ayúdate a vivir cada momento con más intensidad. Al simplificar la vida, queda más energía disponible. Y así nos desenvolvemos mejor con las personas y las situaciones. Simplifica los quehaceres domésticos y desarrolla la creatividad. La pereza debe ser un lujo, no una forma de inercia. Escucha, ¿eh? Escucha. Hay que romper en el nuevo paradigma muchos conceptos. Ascéticos, viejos. Donde se le tenía miedo a la pereza. En la pereza, vivir el aquí, ahora. En este aquí, ahora que vivo aquí en capilla. En este presente. El todo lo que es me está dando unas vivencias. Que no me lo permitía cuando tenía que hacer cosas importantes. O estaba preocupado por la comida. Por ese estado de conciencia, de supervivencia. Que solté. Esas son las cosas más sutiles que hay que desapegarse. Actos tan sencillos como comer, conversar, tomar una ducha, leer. Escuchar música o asear la casa. Pueden adquirir categoría ceremonial. Rutina es repetir algo. Ceremonia es algo presente. Aquí y ahora. Es el nuevo paradigma. Rompan el otro concepto. Miren. Crea constantemente ceremonias. Que empiezan y terminan en sí misma. Vive la vida con profunda analogía en los actos simples de la vida. Ceremonias secretas que te recuerdan a ti mismo. Creciendo, transformándote, refinándote, expandiendo la conciencia. No supersticiones. Pon poesía a los actos simples. Báñate y limpia estados estancados de tu psicología más profunda. Perfume el ambiente como si perfumaras tu alma. Elige el perfume. Lavanda aromatiza el mundo nímico. Limón o menta tu mundo mental. ¿Qué flor puesta en una vasija muy especial va a mostrar tu alma esta semana? Poesía. Te habla una ceremonia poética. Vive la ceremonia secreta de elegir el perfume. El tuyo para ese momento que vivas con ese alguien o contigo mismo en ese lugar, en ese espacio, en ese ahora. Despójate de las cosas también en ceremonia secreta. Haz la magia ceremonia de agradecer lo que fue a través de los objetos que te desprenden. En fin, crea ceremonia donde solo tú la vives y conozcas tus propios significados, amigo, amigo. Mejora tu entorno y cuando le concedas encanto y estilo, belleza y sobriedad, estamos añadiendo una dimensión diferente a nuestro universo. Una ceremonia debe aportar satisfacción, ensimismamiento y vida a tu entorno. Busca la síntesis como así lo simple. Se complementan y dan íntima satisfacción, sutil satisfacción. Sabor a la vida, aroma a tu olfato y buen tacto. Cada cosa a su tiempo. Me gustó haber estado contigo en este primer especial del tesoro de la sencillez. Va a haber un segundo especial del tesoro de la sencillez. Ya lo irás descubriendo. Gracias por estar. Yo soy tu amigo, hermano, espejo Eduardo. Gracias. Hasta la próxima. Envoy de camino.